Ok, la chocan, le dice uno al otro, tú puedes primo, pero no me ganarás, uno nada más se llevará a este punto, está a punto de ponerse dos a dos o ponerse tres a uno, y esto comienza al pito. ¡ REALITO! ¡Suéltelo ahí! No meneye los mi** ¿No meneye qué? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué puede? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está temblando el diablo! ¡Ya está aquí papá! ¡CONCÉNTRESTE! ¡CAPRICHO DIABLO! ¡CONCÉNTRESE PATERNA! ¡No te preocupes! ¡DE PUEDES PATERNA! ¡Concéntrese! ¡Se puede paqueres, con la visita que tenga su mamá! diablita diablita ya no servís para nada diablita tan rápido que apenas comienza esto pero yo le dije que 1 3 a 1 vamos a ver le toca mandar al equipo de la resia vamos a ver le está bajando la moral del equipo negro que está pasando los veo callados los veo callados perdieron a uno de sus fuertes paterna ahora veamos si yo sé cómo se encuentran los ánimos del equipo rojo así como los ánimos del ángel volvito yo capitana yo que te le desampara polvito a esta mujer yo que te les ampara polvito a esta mujer porque hilo hilo el equipo negro solo le quedan lo fuerte porque hilo como han lesionado el dedo no es tan fuerte pero le queda todavía el sapo el sapo mayor que ese sí es fuerte sugar más o menos y la jennifer creo que también la soca un poquito pero un poquito un poquito pues depende quién le pongan allá al otro lado porque tampoco ya le queda mucho bueno porque esas quedan allí de rojo pegando los dientes es buena pero tampoco así que digamos guau sí por eso pero tampoco que digamos guau lo más que aguante es 1 40 1 20 agarra caprichoso sangre caliente sangre caliente ok hombres ya saben las reglas podemos saltar por el dedo que te ayude a ir atrás vaya entonces el primer salto para que para que aquel y después el otro o si no ayude el mejor para que sea parejo ok primer pito para que le ayuden a saltar segundo se suelta acomodense la hija capitán anímese gritele a su equipo está bien también está analizando a cada una ok como la angie que mira miren y 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 para fuerza y para fuerza y a ustedes les dijo ella para resistencia no sirven vaya vamos a ver a la y cuánto el potaje que ellos dicen uno más uno más y para mí que le faltan dos todavía 5 5 a 1 que le estaba diciendo que uno más estaba diciendo vaya vamos a ver tu que mandar sapo va ok sapo es que ya no le queda mucho fuerte a ellos y ahorita está mandando las maletas en la gente una vez y y que usted puede usted puede usted puede vamos y y y y y y y y a la gana la estaba a ver de donde el primer pito es para que ella la levante el segundo para que usted levante los pies ok sí Vamos, sapo. No escuches, ¡concentrate! Angie, yo confío en vos. Concentrate, ¡concentrate! Ya no aguanta, ya no aguanta. ¡Se le está hinchando los ojos al sapo! ¡Cayó, cayó! ¡Se le está hinchando los ojos al sapo! ¡Vamos, Angie! ¡Se le está hinchando los ojos al sapo! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Hacele guerra, Angie! ¡Que le cueste! Ya no aguanta la bicha, ya no aguanta la bicha, ya no aguanta la bicha. ¡Buena! Ok, punto rojo. ¡Negro! ¡No, por favor!